Sé bienvenido al estreno de la nueva sección del canal Pensamientos fugaces Hoy, la creatividad en época de exámenes ¿Por qué tengo un cerebro tan troll? ¿Por qué será que mientras estoy en época de exámenes se me ocurren las mejores ideas y pienso en hacer más cosas? Por ejemplo, hoy se me ha ocurrido que quiero ver todas las películas del universo cinematográfico de Marvel ¿Por qué se me ha ocurrido exactamente hoy? Justo ayer empecé a estudiar para los exámenes ¿Por qué hoy? ¿Por qué cojones, mientras no tengo exámenes mi cerebro no piensa en nada creativo? ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué narices, cuando no tengo examen mi cerebro está así? ¡Gracias! 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 KNAR NANANA NNNNNN NNNNNN No, 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 no.